Ah, qué porción de suertes estos dos, ¿eh? ¿Todo bien? Bien Quiero saber, ¿no? Cómo cuál es la obsesión, ¿no? Que tienen los hombres con que les traguemos el semen ¿Cuál es? ¿no? No hay nada que me rompa más las tetas de conocer a un tipo Y que me diga, uy, costa de vaso escupir Yo muerdo, pelotudo ¿Eh? ¿Por qué es tan... ¿Querés aplaudir? Dale, aplaudí ¿Por qué estás tan obsesionado? Con que alguien ingiera tu magia blanca, no sé, como mierda ¿Por qué estás tan obsesionado? ¿Sabés cómo te das cuenta? Prestá atención, porque por lo menos una vez por año Te aparece en Facebook un artículo de las propiedades de tragar semen Y cuando te aparece, digo, te lo compartió un tipo Porque siempre es un tipo Y lo comparte como diciendo Ya saben, chicas Si quieren tener la piel suave Ya saben No, no sé, Raúl ¿Qué querés? ¿Qué querés hago? Que la mina vamos a decir Ah, ¿para qué voy a comprar crema? Si puedo tragar semen ¡Oh! No No Y esto no me lo estoy inventando yo, eh Googlé Googlé, o me compartieron en Facebook Por no decir Y rescaté acá tres De los beneficios ¿Sí? De tragar semen Y los que me resultaron a mí más interesantes Y perturbadores Este es tranqui Es como Tiene proteínas Una hamburguesa también Pero la carne está cabra Me cago de hambre, boludo No me importa No va a pasar ¿Sí? Este es lindo A ver Esta no se la veían venir, eh Mirá Actúa como antidepresivo Qué conveniente ¿No, Raúl? Mirá vos O sea que según tu lógica Yo tengo que ir con mi psiquiatra Y decirle Marina, cancelame el ribotril Que yo con un lechazo por día ya estoy Y yo te dije, Florencia Yo te lo hice hace Un año y medio Además es mucho más barato ¿Sí? No sé por qué la hago escribiendo una receta No es que voy a ir a una farmacia Hola, ¿qué tal? ¿Tiene leche de ordeña? Para mí, no Ah, este Evita náuseas matutinas Cupito Pero es que Dale Primero que nada Es el oxymoron más grande que escuché en mi vida No Segundo ¿Cómo es la onda? Tipo, estás embarazada Te levantás Y de golpe Mi amor, ¿estás bien? No, esperá No, ponle al va que estás separazada Y sos soltera y vivís sola ¿Qué haces? ¿Le tocas el timbre a un vecino? ¡Matía! Flor, ¿estás bien? No Esperá Gracias, Matías Gracias Ah, te debo una, Matías ¿Sí? Mari, ¿cómo estás? Qué linda que estás Cada día más grande Nos vemos mañana a la misma hora Mati Chao No sé, no sé Ya no saben qué hacer Posta No Pero este, atención En cualquier momento lo van a envasar Y embotellar Y le van a poner leche vegana Y hay muchos veganos ahora Tengo una incógnita acá Que estábamos charlando con Ricardo abajo Que ¿La leche vegana tiene que ser producida por un vegano? No sé Yo lo único que sé Porque Félix me ha explicado Es que Los veganos no consumen productos de animales Que hayan estado sufriendo Bueno, estos animales sufriendo no estaban Pero bueno, lo vamos a dejar ahí Sí, en general A ver, muchachos Si ustedes quieren que nosotras Ingiramos su Cohete mágico Poronga le quieran decir Está ahí, poronga Aprendamos primero a lavarnos bien el glande ¿Sí? No, sí Sí, hay mujeres que están Sí Sí, a vos, boludo Sí Sí, que aparentemente Lo están haciendo como el culo Porque si no Habrían inventado un shampoo para piel Ah, sí, sí ¿Ves que hay muchas caras de sorpresa? Como, ¿qué? ¿Qué? Hay muchas caras de alivio Como, al fin la puta que lo parió Ay, Dios mío, al fin Y yo no te puedo aplicar La gana que tengo yo De ser la jefa de esa campaña publicitaria Ah, boludo Ya te lo veo acá El eslogan Es mi cabeza Ah, Johnson y Johnson Para tu pena Y para tu glande Porque la ricota Está para los ravioles Pum Oye Pum Es hasta acá el material De la... ¿Sí? Para los que estaban medio Pum ¿Eh? Ya está Se pueden tomar un vasito de leche Que aparentemente hace muy bien ¿Eh? Los nenes Los chicos La mina pasa de la huasca A los chicos Divino Los chicos hacen cosas raras Cerca a mí El tipo No Por... No sé Porque Estaba en la sala de espera del médico El jueves pasado Y una nena de un anito Todos pensamos que es re dulce Pero no Se me acercó Y me agarró del pelo Y la madre me dice Ay Lo que pasa es que le llama la atención Ah, mirá Y por eso tira tan fuerte ¿No? De... Jejeje Ja, ja, ja Jejeje Jejeje Y al rato La nena ¿Sí? Yo me canto y crash Tipo flor tranquila Te pegas raro, boluda Esto es culpa tuya Obviamente, ¿no? Esto parece pelo de un teletubi De pepa, boluda ¿A quién me lo va a tener tocar? ¿Sí? Y de golpe siento como que viene la nena Y me agarra las calzas ¿Viste? Me agarra y tira Y es como ¡Ni, ni, ni, ni! Y la madre de vuelta Ay, es que Como brillan Le llaman la atención Ah, mirá vos Que le llaman Tira Sí, tira Le llamás la atención Che, si se entera Que tengo un gano en el pezón ¿Qué va a hacer? No, no le dije eso Tira, no Sí le dije ¿Por qué no le pones una correa a la nena? No, tampoco le dije eso Pero Pero Le conté esta secuencia A mi vieja Que nunca me cree Cuando le digo Mamá, los chicos Hacen cosas raras A ver a que mía Bueno, eso es tuyo Porque no me querés dar nietos No, idiotas Por otra cosa Le cuento esto Y se indigna Me dice Es una barbaridad No puede ser Esa madre no sabe educar a la hija ¿Por qué? Vos porque sos buena Pero si un día va Y está sola en la calle Y toca a un señor Y el señor agarra Y se la lleva Y la viola Y digo Ok, eso es calor rapidísimo Bien Es un horror Pero ¿por qué? Mamá Va a haber una nena de un año sola En la calle ¿Por qué? ¿Sí? Y por qué Si está sola Ponele ¿Por qué su primer instinto Va a ser Paquetear? ¿Por qué? ¿Sí? Además tiene un año No llega Si lo sabré yo Que a los cinco Recién pude paquetear a mi tío O sea, no No Hay juegos para Ahora para los chicos Capaz que alguno acá es padre Y lo sabe Que cuando yo era Pendeja no existían Y hay que ser realmente Bastante sorete ¿No? Para inventar el tec Para chicos El tec El tec Que ha roto más amistades De que la grieta Para chicos Ponele Ponele Que los pibes No sean tan calentones Como nosotros Yo tengo 35 años Y vi Volar el tablero de tec Cuatro veces en mi vida ¡Joder! ¡Puta! ¡Pum! Cuatro veces en mi vida Ponele Ponele Que no lo vio nadie Nunca acá Se pelearon Por El testigo Que destruirá El oponente Después Andá a cagar Vamos a tomar una birra Dejate de joder Ponele Que los pibes No sean tan calentones Como nosotras ¿A vos poste ¿Te parece? Como madre y padre ¿Te parece? Y como creador De juguetes O cualquiera Que sea tu puto título ¿Te parece que es una buena idea? Que los nenes jueguen Con un juego Que tiene más de 70 fichas de colores Que te parecen M&M ¡Jajaja! ¡Boludo! ¡Vas a terminar en la guardia! Señora ¿De qué pasó? Se tragó 37 fichas de tec ¿Por qué? ¡Ay! Porque le llama la atención Buenas noches gente Muchas gracias ¡Feliz!